Para mí esa parrilla está muy baja, se te va a arrebatar. No quiero parecer metido, pero todo el mundo sabe que primero va del lado del hueso. Ah, te entró humo. Coltix Advance. Sí, humo me entró. Bueno, ¿cómo te gusta? ¿A punto? ¿Más crudito? No, si yo no como carne, soy vegetariano. Coltix Advance, el descongestivo y lubricante ocular único con doble acción para aliviar las molestias oculares. Coltix, ojos frescos, siempre.